Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Zombies Booth ¿Qué pasa, crack? Máquina de piedra figura Uy, por fin un mando que va bien, ¿sabes? Sandías Vale, yo reconozco que he jugado al principio de este mapa, ¿eh? Pero no, ni lo he grabado, ni nada, ni hostias, porque failé Bueno, failé a tu él Sí, bueno, a tu él a lío Vamos a dejarlo ahí, luego te digo cómo y dónde Igual te vas a reír A ver, ¿se puede abrir 5.000 pavos la puerta ahora? Sí, 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 hay que... Por eso te digo que el spawn al principio es un poco lento Vale, ¿y las almas tú sabes lo que dan? Eh, lo mítico, lo mítico Ítema aleatorio y puede dar bebida Vale, bebida para los dos, supongo No tiene mucho misterio Eh, cubro yo las dos de la izquierda Eh, Booth, si las matas a cuchillo llenas el alma, ¿eh? Ya, pero... Es que un headshot es un headshot Vale, bueno A ver, vamos a ver Míralo, que sinvergüenza Pues yo voy a notar también en ARK ¿Qué decían por ahí? ¿Que tú y yo no íbamos a jugar customs o qué? ¿Decían? Sí, lo decían, Booth Pero aquí estamos de vuelta, tío Con todo el head de Black Ops 4 Con todos los vídeos que hemos subido sin parar Que ya no somos amigos, joder, hostia A ver, la Bucillo cuando discutimos Nos dura el pique, ¿cuánto? ¿Un año? No, un segundo, yo creo No, no ha habido ni discusión ni nada O sea, solamente sale Black Ops 4 Booth sigue subiendo custom Yo no Y ya está Sin más Ha habido discusiones Pero bueno, alguna vez sí que hemos discutido No fuerte Bueno, sí Pero se nos pasa el minuto Cuando hemos... No, pero a ver Hostia, ¿cuándo fue la última en un custom? Por flameos, exacto Por flameos en un videojuego A mí esos enfados se me quedan en el videojuego A mí se me quedan en el videojuego Yo contigo, Calabu Creo que todavía no he discutido una vida real No, 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 eso no Hostia, que buena persona eres, tío ¿Cómo lo haces? Eso sí Y te acuerdas la vez del octogonal Fue, qué risa, tío Que fue en plan Pero que no, que te calles Que no sé qué Que no me digas lo que tengo que hacer Sí, estábamos con Hendrick De hecho eso no se vio Y al empezar Que por cierto Eso os acordaréis En el siguiente videojuego Hago Vamos chicos, bienvenidos Y dice ¡Gilipollas! ¿No te acuerdas? Sí, sí Hijo de puta, tío Es que ya está ahí pinchando Es el señor pinche wey Eso fue brutal, tío Sí, ese día sí que... Hasta nos tiramos pif, eh Sí, ha muerto Somos calabuz y pókeros ¿A qué esperáis? Calabuz es Don Flamer Y yo soy anti No me puede flamear Es que además notaba yo Es que yo estaba caliente El ambiente, mi alrededor Mi aura estaba Era el infierno en ese momento O sea, de lo mal que estaba Tu aura Te acercabas a alguien Y ella decía Peligro Sí, 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 sí Era el demonio yo Porque solo te salen a ti, tronco Porque soy tronco, buz Bueno, buz He jugado el mapa de imposible Del revolving en solo ¿Ah, sí? Sí ¿Y te lo has pasado? No O sea, no te imaginas La diferencia que hay de jugarlo Un cooperativo a solo Más difícil todavía ¿No ves que cada vez que salía uno Decía por delante Venga, lo mato yo Eh, viene por detrás Yo, como si no estábamos medianamente juntos Ahora no Ahora cada vez que pitan Prioridad a muerte Sí, no, debe ser la hostia Hostia, he jugado el mapa Que tú has jugado El de dejarse pegar Eh, sí ¿Y qué has conseguido? ¿Quieres que te spoileo o me callo? Hombre, pues si lo habrán visto ya en tu canal Piensa que igual este vídeo lo ven antes No sé si lo habrán visto ya Bueno, dame una mini pista Eh, vale Espera, ¿tú te viste mi vídeo? Sí Vale, ¿me has superado? Sí, sí, eso seguro Vale Creces Esa es la movida Que Te lo digo, ya está Hay un objetivo, ¿no? Sí Pues llego a ese objetivo Lo supero Y no se acaba el mapa ¿Cómo? Y me quedo con cara de subnormal Vale, dejad ese golem buzz Todos los que puedas Ah, vale, vale, vale Se llenará, ¿no? La cara de retrasado Que te pidan la ronda 15 Llega a la 16 Y no se acabe Ni siquiera me ponga para pagar Y yo, ¿pero qué es esta mierda? Digo, que la puta sandía Yo voy a dejar que se cunen otra vez, eh, buzz Lo que no te voy a espoilear Es que pasa en la 15 Que algo sí pasa Pero no te lo voy a decir ¿Para qué llega esto? ¿Para qué coño sirve? Ojo ¡Bebido! Oh ¡Eh, eh, eh! ¡Dakiri! ¡Dakiri Headshot! Eh, abro y abres tú la siguiente Sí Eh, no me deja ¿Hola? En el medio En el medio Ahí Vale, esto todavía lo había visto Está la caja aquí Ahí no se puede bajar Esto parece Jurassic Park, bro No sé Ah, pues Claro, Jungle Lane Igual es de juras y pollas Hola Joder Ah, vale, es una manowar Manowar, cabrón Aquí hay una sandía Ay, que no llevo pasta, tú Hostias Dios me pide confesado Detrás hay una sandía Y delante había otra Vale, pues intentamos llegar Sí, en el otro hay otra Hachububo Échate un poco para atrás, ¿no? No, que voy a ganarla delante ¿Pero qué? ¿Pero qué? Alante Aquí he visto otra Pero que está al otro lado ¿Cómo al otro lado? Bueno, pues Cuidado ¿Qué? No dirás Uy, tía Te lo iba a decir, digo, morirá O sea, él se le liara Bueno, hay calavera Ya, ya, ya ¡CALAVERA! No te vuelvas tú, loco, porfa Sí No, nada vale Que quieres acuchillar Sí, tío Que hay calavera Si con quitar los lentos Vale, se da puto No había que matar a alguno, ¿no? Pues bueno, digamos que más adelante Hay otra arena movediza ¡Oh, Dios! Sí, sí, tío Se me ha liado No, es que no puedo correr para atrás Digamos que más adelante hay Espera Vale, hay otra arena movediza Vale A mí me persiguía solo un zombie Solo uno Y atué en 15 segundos 15 Fácil Mientras yo estaba en la arena atascado No fue capaz de disparar al puto zombie Y salvarme Vale Morí Como un héroe Hostia, cuesta cruzarla, ¿eh? Su puta madre Sí, lo malo es que ahora Ahora vienen por detrás también Pero da igual Vale, ¿puedes cubrirte la espalda? Sí Bueno, eso de sí Te vienen cuatro ya, ¿eh, Buzz? Ya, sí, sí Claro, ahora quieres que quita, hombre No, mata un poco Que hay por dos Bueno, tarde Y yo pasta voy a necesitar Ah, se me quedó otro por dos fuera, tío Por matar ¿No puedes pillar? No ¿Seguro? Ahora lo intento Pero en principio no Justo donde está, ¿no? Dale caña, dale caña A ver para allá Aunque no llenes almas Sí, que quiero... Vale Quería llenar Ya Es que el por dos yo creo que renta, bro Ya, pero no, no No puedo porque además hay mucho zombie ¿Te ayudo? O sea, no me dejan pasar Bueno, me he pillado una Galil ¡Oh, lo he pillado! ¿Vens? Hostia Saltando Vale, se ha llenado, ¿eh? Me he pillado una Galil ¿Ah, se ha llenado? Sí La Galil, tío El otro no lo hemos llenado, ¿eh? 5.000 ¿El qué? Vale, ¿el otro qué? ¿Es el otro lado? Sí, el este no lo hemos llenado Vale, llegasteis a la luz Sí Vale, guay Abrimos una o dos puertas más Pero vamos, que no es nada O sea, no es mucho spoiler La verdad ¿Y en este vienen por la espada también? En este spawn, no Hasta ahora mismo nos vienen de cara Pero ya tiene una vez de caja Oye, Poker, se me ha cambiado la voz del micro Hostia, qué risas, chaval Vais a ver un vídeo en el canal de Calabuz No sé cuándo Es un Overwatch Es que me mueve al TS Y se le escucha Habla O sea, así Se me escuchaba en plan así Así Y le digo Tu voz Quítate el modulador, ¿no? Y claro, no me hacía gracia Porque pensaba que Lo sabía Que lo estaba haciendo a posta Claro, yo te he rayado Y yo ¿Qué modulador? ¿Qué dices? Y me dice No, no, pero si no lleva nada Y yo que sí, que sí Y le he puesto El micro En el audio Para que se escuchara De qué cojones Y se pone a escuchar un vídeo Que acaba de grabar Que era de eso Y bueno, se empieza a partir la polla al solo O sea, lo veréis Pero no, es que risa O sea A mí me hacía mucha gracia De tono voz O sea, acabas de hacer un calabuz Un calabuz Pero en toda puta regla, chaval O sea, yo he ido a hacer un póker Y has hecho un calabuz Puto niño rata Adiós Rip ¿Qué vida llevas? ¿Tú llevas? Ciudad y chungo Y un palme, güey Joder, es que no me gusta, tío Como no te gusta, cabrón ¿Un custom? ¿Y para qué la pillas? ¡Vámonos! No sé Sí, sí, tú ve por ahí ¿Dónde aquí? Puedes dar la vuelta Ay, mi madre Hostia, 100 pavos de por este Pues me vienen, eh, bro Qué raro que no te hayas agachado Tú ve abierto, amigo Máquina Estoy bloqueadísimo Aquí está la luz Te dejo los honores De ahí a encenderla Bueno, a ver Hay que llenar cerca Sí Sí, sí, hay que llenar Tiene truquillo, por suerte Vale A ver, la luz Luz, luz, luz De hecho El truquillo es matar aquí Luz, luz ¿Dónde coño está la luz? Búscalas y la tienes ahí a huevo Ya verás Bueno, pues he encontrado una puerta Ahí está ¿No lo ves? Está abajo a la izquierda Ah, vale Hostia Joder, te ha costado, eh Hombre, que sí me ha costado Amiguito Mira, mira Cómo llenan almas Mira cómo llenan almas Ah, bro Es el truquito, chaval Vale, me voy a por Presti Y Quick Vale Yo me voy a coger Que puedo Presti Vale, de momento bien Creo que se podía más de cuatro O sea, que guay Bueno, espero Porque con el rip Yo ya Verga Vergota Enorme Me ha tirado dos eructos Ah, no, claro He oído el eructo de tu muñeco Ya decía yo Ah, vale Permíteme hacer unos puntitos, eh Vale Te lo permito Lo digo para pillar todas Y ya luego Uy, 990 Todas que son Todas las que podamos de aquí, ¿no? Las que tengamos a huevo Yo llevo cinco Yo llevo cinco, ya Vale, ¿qué cinco? Tumba y correr Tumba y correr Vale, Rhin me la da a mí Bueno, pues te estoy cubriendo de aquí la espalda Y tengo Huishu, eh Que estaba en el otro lado Ok Pues me lo pillaré Lo digo por si nos da bebida la siguiente Pues ya está Por la derecha no puedo venir, ¿verdad? Sí No, por la derecha no Hola, aquí Ah, no, espera, espera, espera Espera, espera Yo no me puedo pillar tumba Porque hacía conflicto con el Huishu Y como que se anulaban O algo raro Ah, qué buena Muy bien No, pero a ver Imagino que se te active el Huishu Pero no te deje usar tumba O algo así Vale No, si es que la putada que me ha dado Bueno, yo me estoy comprando todo, eh Si te pillas Huishu No te funcionará la lápida, creo Creo que era así ¿Hala? No me acuerdo Y aquí se llenan Vale, butes Sí, voy para allá, voy para allá Te debería tirar de caja, eh De caja De caja ¿Y esto? París París, ¿qué? Aquí hay una caja oculta, tío Con unas letras muy extrañas Adiós París con la Thunder, bro ¿Para qué? ¡Adiós, tú! ¿Qué? ¿Lo has oído? Increíble Sí, el disparo a la Thunder ¿Cómo mola, tú? Sí, mola la hostia Eh, tira a un Lillard Ah, voy Es justo aquí Ahí ¿Y esto no te lo sabes, cerdo? Lo menos, ¿sabes? Tampoco soy un maestro aquí ¡Hostia! Vale, sí, sí Sí, sí, sí Podría dar balas Estaría bastante guapo Esto es un buen pelorcho ya, eh Tía, la de peña que viene, ¿no? Madre Hostia, la de peña Joder, qué putada Oh, balas Eh, bien gasta No tengo ¿No se ha llenado arriba? No, le queda nada Así que, if you want No le gusta al Piltrafa este Hacer mucha gestión Tiene que van unos tuidos Intenta llenar alguno, cerdo ¿Eso hago? Oh, una Galil, ven Oh, sí Súbete Me quito la Thunder de mierda, eh Ah, 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 ah Me la he quitado Qué dolor Bueno, hay que hacer... Qué duele, eh Amigo, ahí está el Titanius Y esta es la sala que dices tú Ahí abajo ves unas arenas movedizas Sí Pues ahí estaba yo Andando y con un zombi detrás Y Atue no tuvo huevos de dispararle Pero no hubo huevos, eh Me encargo yo de los de aquí abajo Y si te digo que tenía la Thunder Y tampoco me salvó Joder Hombre, Atue no es que sea el mejor No, la tenía sin balas Ese fue el problema Y se puso paniqueo, ¿no? Se puede decir Un pánico de esos, pero vamos Hay que hacer 10.000, bro Ya, ya Yo tengo por dos O sea que... Eh, yo también Ya, bueno, no, no sé Hola, lo he pillado yo, creo Sí O sea, lo he dicho como frase estándar Yo tengo por dos 5.800... 6.000 Eh, moco de pavo, eh, brother Moco de pavete Moco de pavo es poco No es moco de pavo Disculpe Ah, vale, vale Culpa ¿Cómo te gusta cuando te corrijo, eh? Por tocar la polla Me encanta intentar Luego seguir teniendo la risa, ¿sabes? 6.690 Tengo dos colegas, tío Es que es la risa No me quites estos Que son los únicos que me vienen O yo haré así Ah, vale, vale, vale Tengo dos colegas que les encanta la mecánica Sí Y es la risa Porque uno... ¿Y pierden aceite? ¿Cuál, cuál? ¿Pierden aceite? No, 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 no No pierden aceite Bueno, el coche sí Como muchos coches Pero... La cosa es que Uno de los dos Muchas veces dice algo que tiene razón Y el otro ha estudiado bastante Y sabe mucho Entonces por tocarle la polla Aunque no tenga razón Siempre le lleva la contraria Solo para tocarle la polla Y discutir igual 20 minutos Sobre lo mismo Aún sabiendo que no tiene razón Y es que es la risa verles Ay, mi madre Empieza a no Porque los pistones de no sé qué Sin no sé cuál Pues es así Y claro, el otro por tocarle la polla Empieza a... No, no, que eso no es así Que es que los pistones Cuando pasa esto Y se empiezan a tocar los putos huevos Alucinas, tío Qué risa Típicos colegas que saben mucho de un tema, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, putas Me ha tocado un arma Que va muy bien Munición Bien gasto ¿Qué cojones? Sí, sí, estoy bien Eh, tiro Lila Arnold Tira, tira A ver si... Tienen que valer ahí abajo, ¿no? Bueno, lo tiro ahí Oye, ¿funcionan los arnos o qué? Sí Pero como estoy disparando... Llevo 10.000, ¿eh? Pilla, pilla Y ahora sí, para A mí me voy a recordar las instalaciones Donde están los Velociraptor, tío Sí, sí, puede ser, puede ser De la última peli Adiós, ¿qué está pasando? ¿De qué? Joder, que ha vibrado toda la pantalla Mira, aquí está el titán Ya te digo yo, estas cajas tienen algo que ver, bro A ver, bro Oye Ah, ¿no abres todavía? Aunque sea... No No, coño Me faltan... Hostia Vale, muchísimas gracias Bueno, pues mira que me iba a apartar, ¿eh? Pero es que no puedes Porque si es una polla Hostia No, no, pues te lo juro Te lo juro que me iba a apartar Para dejártela Bien, hasta, brother ¿Más balas? Sí Pues espérate Tira al Lillard Uno muy lejos Muy lejos allí Muy lejos Buzz Atento Vaya mierda de... Vale Píllala Vámonos Pillo cabún Por dos Venga Ala, venga Lillard ni hispanada Bueno, son 800... Son 800 A ver, yo voy a mirar aquí arriba La rampa Ay, mi madre Está el Vulture Me lo he pillado Oh, la KN, chaval La N, perdón Armaza 10.000 zapazos Ahora entiendo esto AN94 Vale, ahora entiendes por qué palme, ¿no? Sí Sí, sí Ah, por cierto La máquina esa de bebidas Imposible usar, ¿eh? Pero ¿y cómo te deja saltar? Si consigues usarla Eres un dios Te lo digo ¿Por? Y aquí hay una sandía, por cierto Sí, lo veo Podríamos dejar uno Pues no deja tirar de ella Oye, antes he podido saltar Corte, ¿por qué? Sí, lo sé Y te he visto Y me has perturba muchísimo ¿Qué vida había arriba? ¿O arma? El Vulture Me lo he pillado por tenerlo Yo voy a hacer lo mismo, ¿vale? Arma la N Adiós Joder, qué frustrante, ¿eh? Joder Cuesta muchísimo Vale, si quieres hago un poco de bola aquí Y tiro un Lillard, ¿no? O algo Eh, arriba hay otro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Y una puerta de 10.000 Pues intento hacer bola aquí Y llenamos el de abajo rápido Con el hilo Yo casi estaría... Ah, con el... Sí Claro, tiro un Lillard Ni ahora Para no estar en el este En el barro Podrás juntar bien Eso sí Como palmes Igual se me lía, ¿eh? No, no, que no palmo Si he juntado... Mira, lo tiro ahora aquí Ahí está Perfecto Calavera Vale Hostia, pues Podría haber muerto Entre terrible sufrimiento, ¿oye? Y una máquina de muerte de esta Hola, buenas tardes Hostia ¿Qué te has tirado de arriba? Lo épico, ¿eh? Hostia, hay por dos Eh, hay calavera, tío O sea, con calavera Calavera Me parece un fallo por mi parte El estar... O sea, que aquí hay un par más Eh, balas No, poñala, poñala, brother Tiro otro Pues no me parece... Bueno Sí, hay balas Habrá que llenar todo, ¿no? Espera, espera Ya está, ya está Ya está lleno Vale Tengo balas Eh, la bebida A ver cómo la pillamos, tú No jodas Que está Sí, pero Necesitamos poder saltar De alguna forma O sea, me va a dar mucha rabia ¿No se puede saltar desde arriba o algo? No Joder, qué rabia, chaval Ala, ala, ala Me estoy poniendo enfermo, ¿eh? Aunque sí Y yo Ay, mi madre La pillo ¿Eh? ¿Qué no me ha pillado? Me ha ido la cara, tío Había saltado ¿Cómo lo has conseguido? Pues porque no sé Te debe dejar saltar una vez rápido Cuando caes la primera vez Vale, por allá arriba se puede subir, Buzz Habría que abrir Vale, abandonamos esto, ¿no? Oye, ¿pero te has visto qué robo me ha hecho el asunto? No, no me he fijado Pues básicamente O sea, he cogido la bebida Pero ha desaparecido en mi cara Bueno, a ver Bueno Son tres Cuatro que hay Vale, puerto de 10.000 ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y la sandía que decías? Hostia, hay monos ahí delante, tú ¿Qué hay monos? Por 10.000 Que no lleva pasta la sandía hasta aquí Ya, ya, ya Ya la he visto Oye, tenemos que estar cerca del final, ¿no? O sea, ya hemos pagado muchísimo Y tenemos Hostia, están saliendo de esto Escuchando respawno de aquí abajo Sí Ahí vienen Lilarnos, ¿cuántos te quedan? Oye, ¿y esta música? Tengo tres Vale, te voy a hacer una pelota Esta música tan épica Pues yo lo tengo en la mano Por si tengo que tirar Venga Vale, tienes ¿Tienes huishu? Sí ¿Me puedes revivir? Hostia, qué buena Eh, escúchame Me voy a pillar otra vez el huishu Hola Sí, sí, haces bien Hostia, qué bebida más agradable Bueno, vamos a ver lo que acaba de pasar Te han hecho un reverbe ahí Me han matado Había uno lento Y parece que seguía vivo, tío Ha sido muy extraño Lol Yo te he visto como con uno en tu puta cara De repente que te ha bloqueado Ya no me la juego más Oye, ¿no celebras mis caídos o qué? Ah, hombre Has cambiado voz, tío Y tú ahora matas con calavera Con armas Yo que sé Ya ves En los tiempos cambian voz Tío, esto es así Vale Mira qué sandiote Yo me estoy haciendo mayor y tú viejo Yo que sé Tampoco Bueno Hostia, cómo me pone, tío Joder la sandía, tú Vaya melondrio Toma Eso da balas, creo Si la pillas Pues yo, como no la llevo yo Ah ¿Dónde tienes? Amigo, hermano Que tú la viuda, puto cerdo ¿Qué pasa? ¿Podrías abrir la puerta? Sí Vale Pues como no quedan Uy Eh, ¿no quedan? Sí Yo ahí dije Eh, espérate Hay dos caminos Pues elige uno, bro He abierto el de arriba Pero hay dos O sea, hay otro ahora abajo ¿Cuál? Lillarnis Hostia, píllatelos Eso sí, te va a quitar el arma, eh Vale Que me quite la N Y me la vuelvo a comprar Vale, esta 12.000 Y la otra cuesta 10.000 ¿Hay sandía por aquí o qué? Aquí, aquí, aquí Hay sandía ¿Dónde te lo has pillado, bros? Pero hombre, a ver, por favor Por favor, cocker Hostia, qué bueno Es que ha sido la hostia Imagínate Pues imagínate Yo diciéndote, tío Ese te escucha mal Pero que yo estaba a punto De grabarme 5 vídeos Antes de empezar a grabar contigo Y hubiesen salido con esa voz ¿Y qué te ha grabado? Uno Uno, uno, uno Pues mirada, gracias al señor Joder ¿Y eso por qué? ¿Por qué te ha pasado? ¿Ideas? ¿Se habrá rayado algo? ¿Habré actualizado algo Y se habrá rayado la tarjeta? A ver, yo no te quería decir nada Pero este vídeo se te está escuchando así, eh Me apoya Eres un mentiroso, espero ¿Por qué no vamos para atrás? Yo iría para atrás y abril Vamos Espérate, que cuesta 10.000 la otra también ¿Cuál? ¿La de abajo? Sí Voy a comprobar, pero Hombre, podemos meternos en la rampa Y nos van a venir de cara Hostia, he conseguido dasear una vez A ver 8.000, bueno Ah, 8.000 Sí, déjame hacerme points Bruce Pues venga, dispara, dispara Sí, pero Esperas el tiempo, caballero Que hay calavera Y no me rentará mismo Calavera A ver si dejen un puto por dos Los por dos son ricos, no putos Hasta tú cambias Los por dos son ricos, ¿no? Sí, claro No, pero no sé lo que has dicho Ah, que los por dos son ricos, no putos Que hasta tú estás cambiando ya Puto por dos Abierto ¿Has aprobado cuchillar con la Galil? Oye, un sandía aquí Ah, esta no se puede abrir Qué hijos de puta Me está yendo Me está yendo un poco apurado de balas, eh ¿Ah, sí? Sí Bastante Hostia, pues yo también voy un poco Me ronda 19 Es que claro, esto se va alargando, se va alargando Debes que se acargan las puertas, ¿no? Ala, que no tenía viuda Me cago en Tú No, no, no mates Que tengo el Dilarney En my hand Lo tiro ¿Yurgen? Sí Venga Zombie 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 Eh, eh Que yo también tengo algo especial, eh Que tirar Madre mía, las viudas Hago 1500 Madre mía, la viuda Corre, tira algo Espérate que lo tiro yo Ay, vale Menos mal Pues yo ya no tengo Lilarney Si no tengo casi balas Otra Galil, bro He tirado aquí otro Lilarney Momento de irse, eh ¿O aguantamos la rueda? Ah, ¿qué ha tocado en el este? Otra Galil Igual no podemos pirarnos, o sí Venga, a tomar por culo Hostia, voz Hostia, a ver cómo salgo, eh Tienes que tirar otro Si tienes ¿Eh, Poker? Sí, sí Lo he tirado Esto es una puta ruina Me he quedado sin Lilarney Tal cual Se ha gastado los tres para salir de aquí Necesitas salir Vale A Nara Fred Hombre, una munición ¿Tú sabes lo bien que vendría? A ver, ¿qué significa A Nara Fred? Joder No me ha salido Ahí está ¿Cómo estás? No soy bilingüe En realidad es no tengo mío No tengo mío Pero quedaba bien él Tengo mío Llevas nueve mil La puerta cuesta doce mil Holy moly Macaroon Bueno, pero me he comprado balas, eh Ahora podemos tirarnos por aquí, creo Sí Pero no renta Bueno, este respawn me lo pido yo, ¿vale? Bueno Pero me va a ser lo que menos haya Si te haces los puntos Oh Yo no sé lo que hay a través de esa puerta Hostia, hay un pedrola ya enorme, eh Creo que es el final, bro Oh, Dios ¿Eso he sido yo? Sí El final, o sea, la puerta es doce mil, o sea que Munición Bien gasta ¿Dónde? ¿Hay muni? Sí De puto cabún Tiraos ni la arnis Ya, ya, voy Pero Tíralos, tíralos Ah, que no tengo, tú Pasa La pillo, eh ¿Sabías que no tenía o qué? Sí Píllala O cerdo voy Te ayuda, dale caña, bro Sí, déjame hacerme un margen, eh Madre mía La marchica, eh Llevamos en esta partida la marchica Pero sí, llevamos como cuarenta mil puntos en puertas ya Más, más O sea, ¿qué coño? Esta rata bastarda, eh He pagado unas cuantas gordas, eh Llevas catorce Buz Open Open my mind Open my mind Every night Buz My mind Buz, que esos puntos Uy, calavera, calavera Ya, pero Abre Ya, pero así me forro más los cojones Pero, ¿y pa' qué? Si podemos llenar Ay, mi madre Y lo Vale, vale Calabuz ha vuelto, por cierto En este momento Vale, vale, me he dado cuenta Hostia, ¿te acuerdas del custom que lo subimos al final ese? El que discutimos 80 años sobre abrir una puerta Eh, sí, claro Era el de la playa Eh Enganchado Se han enganchado, se han enganchado En la cota de lana Hostia AK-12 Oye, que te puedes tirar Ah, que se ha abierto lo de abajo ahora Ay, 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 la, la, la ¿Has visto lo de abajo? Eh, no Lo que sí que he visto es que Hay sandías abajo Y con una de Tira un Lilarny Lo llevo una mano, güey Madre mía Hostia, que bugueada, tío Te la había echado en la espada Y se te había quedado encima la mochila Lol Tal cual Te lo digo Abajo vamos a flipar, eh Prepara un Lilarny Ala Vale, lo preparo Mira, ¿ves el Pedrolu? Ojo, este Pedrolu, rico, eh Teoría lo he tirado ya ¿Y dónde está? Eh, ahí ¿Es esto de aquí atrás? Sí, eso es el Lilarny Bien ganado Yo estoy disparando Oh, oh, tira al Oye, pero espera Tíralo abajo ¿Abajo dónde, puta? Ah, para que haya sido Claro, tíralo abajo que hay Espera Ahí Vale A ver Has pillado la Muni, cabrón Eh, sí Que hay más sandías allá Por error Adiós, me he tirado Vale, por favor Que pueda estar aquí Vale, 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 vale Vale, estoy aquí Estoy aquí Vale, vale Aquí se puede andar normal, eh Madre mía Que había que llenar este O sea, había que saltar por aquí En serio Sí, había que saltar sí o sí Está bajando Vale, pues la lleno, eh Está abierto al abrir La de arriba Si siguen viniendo a muerte La lleno Y escúchame Yo no sé lo que nos queda Pero Vale, te puedes subir a las cajas, eh Te hacen que te puedas mover más rápido Vale, guay Pues la Galil podría recargar un poco más rápido Que mierda de pistola He tirado un Lilarney Tranquilamente Vale Yo voy de caja en caja, eh De caja Vale ¿Para qué? Vale Y hay Oh, otra aquí Hostia Ya no me deja pillar más bebidas, eh Espera, son últimos, ¿no? Joder, y me lo tira igual A ver Eh, suman Ya, ya, ya Dentro de malo suman Eh, igual deberíamos ir a pillar más Lilarneys Mmm, no Porque a ver Me queda uno Mejorate un arma Me he mejorado una Vale, pues ya está Sobradísimos, cabrón Vamos, eh Vale, para pasar rápido es por aquí, eh Vale ¿Por dónde? Coño Del tablero al tronco Del tronco a la caja Y ya está Yo lo lleno Lo llenamos Aquí, pochaval De aquí Estuve disparando Llevo un Lilarney en la mano Vale Cuando vea que viene La primera oleada a Tocha Lo tiramos aquí Cuidado Vale Buen momento, ¿no? Eh, sí, por si acaso Más vale un por si acaso Que no se lo hubiera sabido Ahí está, vale Y escúchame Se llena, eh Eso sí No tengo para salir de aquí Yo ya me estoy pirando, eh Toma, bebida para ti Hostia, espérate ¿Qué? Eh, ten cuidado, ten cuidado ¿Qué? Que están las otras arenas Vale, ahora Vale Que no había visto las otras arenas A ver cómo salíamos de aquí Oye, zombies Hijos de la gran puta Hola Hola Ay, mi madre Velociraptor al poder, hermano ¿Cuánta gente habrá palmado este custom a estas alturas? Pues muchísimas Porque me da que hay mucho fail, eh Vamos El registro de la propiedad Vamos Ahí vamos, Buzz Me he pirado, eh Sí Vale, la puerta se ha abierto ¿Qué quiere decir final? Claro, claro, claro Ahora dice 80.000 puntos Y sabes quién los va a pagar, ¿no? Su madre Totalmente Es salir Es salir, va Lo veo Hostia, barato 25 ¿Sí? Vamos Buena, buena Pues venga, no mates Que me los estoy haciendo yo Bueno Ah, ¿te quieres hacer tú los puntos, amigo? Bueno, los vas a hacer a la velocidad del rayo O sea Uy, más con esto Bueno, si no fuera porque creo que es final de ronda Que yo sí es final de ronda, eh Bueno, siguen saliendo Salen muchos, muchos ¿De dónde vienen? De abajo Joder, qué tartana, chaval Parece ser que es el spam más cheto del mundo, ¿o tú? Jim Ahí abajo Munición Ay, me la ha fumado Ah, no, no Sí la he cogido yo Pensaba que estaba de espaldas, tío 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bebidas tengo yo 2, 4, 6, 8, 10, 12 Por la vez que palmo que tú no has perdido Pues cuál tengo yo que tú, ¿no? Yo tengo churro Churro En vez de chungo, cherry, churro, ¿sabes? La del churro que ahora hago me falta Esa no la tengo, eh Tengo churro Joder Cuida la pala Vale, chungo, cherry, viuda, huishu, prestigui Cherry, cherry, no la tengo Vale, vale Pero yo puede ser que tenga alguna que tú no tienes La churri, sí Esa arma la tienes Churri también tienes tú y yo, no, eh Ya ves No, pero la he hecho, no me ha hecho mucha deuda Joder, qué bueno tú Es que encima la he cagado dos veces seguidas El por dos que lo coge eso No lo veía Lol 21.000 Deja de matar, hostia Trusco ¿Qué te pasa? Que dejes de matar 22 Ahí está la piña, no puede faltar Vamos Mata con la N o la Galil Hasta el final del mapa quédate callao Que estás hablando muy mal Sí, sí, sí Mejor Las drogas, tío Venga, venga A ver, zombie Madre mía Qué música más épica te ponen aquí arriba, eh Buzz Estoy listo, preparado, máquina Ojo el pedrolo ¡Vamos! Hostia, mira las muertes Déjame uno ¡Hala! ¡Corre! No lo veo, no veo ¿Dónde hay? Disparando aleatoriamente, tío Sí, sí, sí Bueno, escúchame Por los dos downs se resta Tuvo un revive Quiere decir que 555 los dos Oye, oye ¿Se acaba o qué? ¿O quieren que haga la kill? No hay zombies Dale caña, dale caña, Buzz Oye, que no se acaba Hola Ahora Ahora A qué gracia A mí O sea, comentaros, por favor ¿De qué pensáis que es el mapa? Yo digo que de Jurassic Park Me recuerdo un montón Yo me sumo, me sumo No lo voy a pensar ¿Te sumas también? Sí Bueno, nada, brother Que un abrazo para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Y hasta luego Sí, que se suscriban Dadle like